Tengo que referencia a las dos crías de abajo, las de B-Horn están ahí abajo y estos crías van para arriba. ¿Lo ves? Ah, sí, la tengo. ¡Uy! ¿Son dos luces? ¿Qué es esto, tío? Es que hace como un pastito. ¡Calla, calla, calla! ¡Hostia, qué es esto! Tiene cuerpo. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta Live. Gracias, señoras y señores, por estar aquí cada día conmigo, por enviarme tantos correos, por enviarme tantos comentarios, tantos whatsapps. El apoyo que me estáis dando es realmente abrumador. Gracias a todos. Quiero deciros que este programa es muy bonito porque cada vez más personas están empezando a comprarse sus propios visores nocturnos o ya los tenían y divisan cosas increíbles. Pero antes de enseñaros ese asunto, quiero mostraros algo que me ha impactado. Es una persona, que se llama Pedro, que nos ha enviado una grabación, ni más ni menos de junio, ojo al dato, junio del año 2019. Es decir, hace nada. En el aeropuerto de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Esto es muy interesante, señores, porque hace muy poco, en meses, sabemos que han estado ocurriendo una serie de eventos en los aeropuertos del mundo. Las cosas como son. Se han intentado camuflar, hay mucha polémica con el tema de los drones, defensas aéreas para este tipo de artefactos, o es lo que nos venden, ¿no? Pero esta filmación nos va a arrojar muchísima luz. Yo, la verdad, que no doy crédito a lo que estamos viendo, pero sí os puedo decir que es algo muy extraño. Ahora la veremos, ¿de acuerdo? Pero esto me dice Pedro. Esto lo filmé yo mismo en el aeropuerto de Cleveland, junio del año 2019. ¿Qué te parece? A cuadros. Yo estaba esperando para embarcar en la misma puerta de embarque. Estaba mirando los aviones. Yo observé este objeto. Al principio pensé que era un cometa o un globo publicitario, o algo que estaba enganchado en la grúa. Ahora entenderéis el porqué. Pero observamos que se está desplazando. Entonces, lo primero que he pensado es, bueno, ¿será que el cristal está sucio? El cristal está sucio y está enfocando y eso, pues algún juego óptico, pues tiene movimiento. Pero si nos fijamos atentamente, la grabación no tiene pérdida. Hay un objeto de color negro, grisáceo, esférico. Quiero que os fijéis en la posición. La posición no es totalmente como un globo o como un Zeppelin. Está como inclinado, algo raro, bizarro. Quiero que nos fijemos también en el movimiento. Empieza la grabación muy grande y luego se hace muy pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que está avanzando de derecha a izquierda y que obviamente está alejándose. Punto 2. Si nos fijamos, porque tampoco no tenemos la altitud exacta, simplemente tenemos la filmación. Observamos que debajo hay coches, o en este caso autobuses que te llevan al avión, etc. Y vemos que las dimensiones del objeto son contundentes. Es algo grande. Lo primero que le he dicho es, bueno, ¿hubo algún tipo de información? ¿Dijeron algo? ¿Cancelaron los vuelos? Me ha dicho que no. Que no cancelaron ningún vuelo. Aeropuerto de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. A cuadros. Además, pensamos con todo lo que ha ocurrido en los aeropuertos del mundo. Es decir, esto no únicamente ha pasado en Inglaterra. Entendemos que esto es un problema. Un problema, me refiero, para ellos. Un problema de seguridad. ¿Cómo va a estar navegando por ahí un drone? ¿Cómo va a estar navegando por ahí un Zeppelin, un globo? Me parece surrealista. Es un aeropuerto. Son aviones. Y hay vidas. Y eso, amigos, es un peligro. Pero ahí está. Más información nos puedo dar. Estas son las pruebas. Tenemos el móvil. Tenemos la localización. La ubicación exacta. Filmado con un Samsung Galaxy S8. Y obviamente es una locura. Bien, ahora viene el asunto que más me interesa. Y es el bombazo de este vídeo. Y analizaremos, ¿verdad? Me envían unas filmaciones increíbles. Tengo un conjunto de ocho filmaciones. Donde se puede observar, pues, anomalías aéreas. Detectadas como, por ejemplo, satélites, ovnis. Vemos que como pecan fogonazos. Pero nos vamos a centrar en una de ellas, que es la que más me ha despistado, ¿no? Buenas, Nacho. Sigo habitualmente tu trabajo cuando puedo. Y el tiempo me lo permite. Te envío un vídeo, a verdad oculta. Y, bueno, me dejé llevar por tu consejo de equiparme con un visor nocturno. Con una opción de grabado. Y la experiencia del sábado de la noche 25 de agosto fue increíble. Es decir, hace nada. Este sábado. Te paso por aquí una muestra. Pero se ve mejor desde el archivo original. Obvio. Vosotros lo veréis un poco más distorsionado. Pensad que tampoco no lo está transmitiendo directamente al ordenador. Simplemente con la tarjeta de vídeo. Hablamos de un aparato, un Yukon Ranger. Y entendemos que, bueno, no tiene trípode. Es decir, yo lo he dicho aquí, Pate. Pero bueno. ¡Ojo! ¿De acuerdo? Lo bueno es que nosotros tenemos nuestra experiencia de nuestro visor. Cómo funcionan los aviones. Cómo iluminan los aviones. Y esto no va a romper los esquemas. Lo bonito es que está con su familia, con sus hijos, con amigos. Y lo están disfrutando. Disfrutando porque es algo increíble. Observamos un objeto. ¿De acuerdo? Como hemos visto nosotros cada noche que emitimos los directos. Un objeto grande. Una bola de luz. Dependiendo el visor, obviamente, pues varía, ¿no? Pero quiero que os imaginéis el panorama. Como no tenéis visores, pero habréis visto algún vídeo mío, a siempre vista las estrellas muy pocas se ven. Se ven algunas, pero muy pocas. Pero cuando vemos esos puntos, tan grandes, a siempre vista se pueden ver. Es complicado, pero se pueden ver con detalle y con poca iluminación. Entendemos que eso tiene un movimiento. Dice que la posición es norte, noroeste, 30 grados. Y, obviamente, os lo voy a leer. Estás subiendo para arriba o se está acercando otra estrella. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guay! Que por la izquierda viene otra luz. Espera. No, se está separando. Se va para la derecha, ¿es verdad? Sí. Sí. Es como palpita. Sí. Sí. Y está subiendo para arriba, está subiendo para arriba. Lo ves, va a pasar para al lado otras dos estrellas. Está pasando. Está subiendo en diagonal. Y parece que esto aumenta la velocidad, ¿no? Sí. Sí. Y palpita. Ahí va, tenemos otra referencia de estrellas, mira. Palpita. Pasamos por debajo de las estrellas. ¿Por qué sí? Está subiendo la velocidad, sí. A la parte de la derecha, sí, sí. Palpita como si fuera un maletero de maleposo. Y cuando abre la sala, se te abre. Espera, tengo... Replicaré mejor. Cógeme esto, Noelia. Ven, ¿qué tal? Vale. Espera. A ver si puedo apoyar los codos en la mesa. Buah, está muy abajo el papá a la mesa. Gracias, chicos. Es para hacerle bien el seguimiento. A ver. No puedo llevar. Ya va. Yo te vengo muy hacía la derecha. No me sigo bien. Te voy a levantarme. Ay, le he perdido. Espera. No, está ahí. Va para arriba, a la derecha. Te he perdido. Papá, vas para allí. ¿Vas para allá? Es muy rápido. ¿La ves? Ah, sí, ya la tengo, ya la tengo. Espera. Uy, ¿son dos luces? ¿Qué es esto, tío? Es que hace como un táctito. Calla, calla, calla. Hostia, ¿qué es esto? Tiene cuerpo, tiene... ¡Aaah! Tiene tres luces. Es un círculo. Es un círculo. Es un círculo, ¿no? Sí, sí. A ver si puedo parar de moverme yo. ¡Eh! ¡Qué flipe! Se va muy rápido, ¿no? Sí, va muy rápido. Bien, esto, amigos, está situado en Peñíscola, Castellón. Mirad la fotografía. Esto está situado en España. ¿De acuerdo? Y, obviamente, hemos estado hablando, ¿no? Y quiero que escuchéis la nota de voz, por favor. Os va a gustar. Vamos para allá. Hola, Nacho. No, mira, te comento. Yo estaba mirando, estaba pensando mirando hacia arriba, y entonces me pongo mirando hacia adelante, que más o menos, pues, hacia lo que da la vista un poco más arriba. Esa era la dirección a 30 grados noreste. Este objeto luminoso estaba como en medio de unas estrellas, y entonces observa alguien de la familia, que parece que se está moviendo. Yo, bueno, empiezo a observarlo. Cuando empiezo a compararlo con otras estrellas que están alrededor, que están quietas, veo que sí que se está moviendo. Y veo que va subiendo hacia arriba y luego se desplaza hacia el este, ¿eh? Es hacia el este que se desplaza. ¿De acuerdo? Porque yo le he hecho unas preguntas con referencia al objeto, la triangulación, la posición exacta. Porque claro, cuando vemos un punto grande, y suele ser un avión, las cosas como son, es porque el avión viene de cara. Cuando el avión se inclina, automáticamente dejamos de ver esta bola grande. Pero claro, pensad que el avión se está acercando. Lo tienes detectado y esa bola tiene que ir creciendo hasta el punto que se inclina. Y cuando se inclina, se empieza a ver las alas. Pero el bombardeo de luz de un avión es muy característico. Tienen, pues, cuatro puntos de luz, frontal, laterales y atrás. En la parte inferior, en la cola. Entonces, siempre se ven estos parpadeos constantes, definidos, aunque tengas un visor muy malo. ¿De acuerdo? Pero este objeto que veremos, yo por lo que observo es que este objeto lo está ahí viseando hacia el horizonte, un poco más para arriba, se está yendo en dirección noroeste. Y automáticamente, cuando llega un plano de inclinación, se observa mejor el objeto. Entonces, el objeto, perdonad, el objeto no viene de cara. Está como ascendiendo. Es decir, cómo puede estar ascendiendo algo y ver una bola de luz cuando debería de venir de frente. Muy raro, punto uno. Luego, cuando vemos que ya se desmadra la cosa, observamos. Quiero que os fijéis como este objeto no tiene lo que se dirían las luces de posición. Se están viendo tres puntos de luz. Flipante. Voy a silenciar esto porque la gente me ha hablado por el WhatsApp y es bastante complicado. ¿De acuerdo? Es flipante. Porque estamos observando, grabado, en Castellón, en España, un objeto que parece que tenga una luz, pero en verdad tiene tres. Que están bastante pegadas. Lo veremos para lo que da la afirmación. Sería más interesante tener el archivo, pues, trabajado. Es decir, desde aquí, pasado, ampliado y tener un poquito más de calidad. Pero tampoco no ganaríamos mucho. Pero entendemos que estos objetos están aquí. Es tecnología humana. No lo podemos saber. Lo que sí que podemos saber es que eso no es un avión comercial. Eso está pasando este 25 de agosto, amigos. Y especulación hay mucha. Pero os puedo decir, amigos, que no estamos solos. Y nunca lo hemos estado. Señores, ha sido un auténtico placer. Y os seguiré mostrando todas las evidencias. Ya sabéis, apoyar, compartir, dar like y comentar. Es el pilar del canal. ¿De acuerdo? Muchas gracias y me despido. Tengo quejo en la канале. Encuentro. Encuentro. Escuela en la cima. Nada, pirate. . A continuación. Todomaker, amo, barra de мама, de equidad, y a mi attachante en un auto. y denso de un puerto trocho? O grandeía en v. Gracias por ver el video.